Juan Carlos, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Javier. Bueno, en este mismo programa, tú mismo avanzaste que esto es lo que iba a ocurrir, que si no salía elegida en la primera votación, no lo conseguiría. ¿Has acertado? Pues sí, estoy triste por haber acertado, porque creo que es una mala noticia para España. Lo habitual, porque ya hace unos años Luis de Guindos también fue apartado de esta candidatura y nuestra presencia e influencia cada vez es menor. Pero sí, lo inaudito de todo esto es que ella tuvo nueve votos, se quedó a uno en la primera votación y no consiguió obtener ni uno solo de los que habían apoyado inicialmente al candidato liberal. Y esto, Javier, tiene además unas consecuencias a nivel interno, porque Sánchez confiaba que nuestro partido, Ciudadanos, que somos vicepresidentes del Partido Liberal Europeo, íbamos a hacer lo posible por ganar algún voto, porque solo necesitábamos uno del área liberal y no lo hemos conseguido. Con lo cual, esto creo que va a tener consecuencias también en este nuevo giro que se ha experimentado en la política española de acercamiento entre PSOE y Ciudadanos. Veremos lo que ocurre a partir de la semana que viene. Esa puede ser la interpretación a nivel interno, pero a nivel externo la interpretación podría ser que los socios europeos no se fían del gobierno español. Es un hecho. Ya lo veníamos anunciando también. En el próximo Consejo Europeo se va a materializar. No habrá dinero, habrá poco y además lo habrá con condiciones. Los socios europeos no se fían y, en este caso, como el peso de los países no es lo que cuenta, sino el voto individual, no van a permitir que aquí se siga despilfarrando el dinero. Pero necesitan saber que se va a destinar el dinero donde realmente hace falta y no a seguir alimentando a la industria política. Por lo tanto, ahora Sánchez y Calviño tendrán que hacer un plan serio, honesto, que no sé si lo van a poder hacer o van a ser creíbles para que Europa nos dé las ayudas que tanto vamos a necesitar a partir del otoño. Pero esta derrota de Calviño, ¿qué ha sido? ¿Una pieza entre los populares y los liberales o ha sido una conjura de los pequeños, de los partidarios de la ortodoxia fiscal, los llamados halcones del norte? Es más bien lo segundo. Los ministros tienen que votar en favor de los intereses de sus ciudadanos y, lógicamente, ellos ven un peligro de que se puedan ver desestabilizadas su solvencia como país porque no olvidemos que estos países tienen las cuentas bastante bien ordenadas pero son mucho más pobres que nosotros en la generación de riqueza. Por lo tanto, cualquier desequilibrio en sus cuentas puede ser letal para sus próximas generaciones. Por lo tanto, no están votando en bloque de partido, como se ha dicho, sino que están defendiendo los intereses de sus ciudadanos como debe hacer cualquier mandatario que sea digno. Juan Carlos, ¿y cambian mucho las cosas para nosotros de haber sido Nadia Calviño la presidenta del Eurogrupo a no serlo? Sí, cambian mucho las cosas porque el presidente del Eurogrupo, aunque realmente su influencia es un voto más dentro de ese elemento, pero maneja las agendas, maneja las prioridades, los elementos a debatir y, sobre todo, estamos hablando de que el que va a ser nuevo presidente es irlandés y sus prioridades son las políticas fiscales, no las ayudas. Por lo tanto, esto, en mi opinión, va a ser beneficioso también para todos aquellos que veían fantasmas, donde veían, digamos, unas subidas de impuestos inminentes, que, bueno, en este caso probablemente Sánchez tendrá que guardarlo un poco en el cajón este tipo de expectativas. Porque, insisto, esa no es la idea. Se está bajando impuestos en toda Europa, se está bajando el IVA en diferentes países, ya se ha anunciado, y, en cambio, en España parece que queremos hacer todo lo contrario. Por lo tanto, esto va a tener consecuencias, yo creo que, beneficiosas para los bolsillos de los españoles y, en general, de todos los europeos. Pero es otro palo en las costillas más a la influencia y a la diplomacia española dentro de la Unión Europea. Cada vez contamos menos, y esto es una evidencia. Sí, eso es lo que parece. Lo que también parece evidente es que el irlandés Donoghue va a liderar un eurogrupo que, de acuerdo, le va a dar ayudas económicas a España, pero le va a exigir unas condiciones, vamos, que deberá cumplir sí o sí. Efectivamente. No olvidemos que, al final, eso no se decide en el eurogrupo, se decide en el Consejo Europeo, los jefes de Estado. Pero, lógicamente, los ministros de Economía son los que llevan la agenda para que luego esos jefes de Estado y de Gobierno decidan. Por lo tanto, lleva razón. Ese es el escenario. Por lo tanto, buenas noticias para el bolsillo de los españoles. Malas noticias para la reputación e influencia española en Europa. Y, bien, tampoco tenemos que sorprendernos de estas cosas que pasan. No hay mal que por bien no venga, don Javier. Bueno, pues a ver si es verdad y nuestros bolsillos no acaban pagando todo este desaguisado. Juan Carlos Bermejo, muchísimas gracias por acompañarnos en Los Intocables. Un abrazo. Un saludo. Hasta luego. Un saludo. Un saludo.